Gracias a todos, señores, señoras y queridos miembros del Presidio, amigos, amigas, todos ustedes, personas relevantes en la cultura de Puebla y de México, como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, me complace y me honra darles la bienvenida a nuestra ciudad, orgullosa de un vasto patrimonio cultural y artístico. El gobernador Rafael Moreno Valle y quienes entusiastamente formamos parte de su administración, trabajamos para acercar a los poblanos a su historia y a su cultura, al tiempo que disfrutan de los espacios recreativos, los servicios culturales y los elementos arquitectónicos que tanta fama y prestigio han dado a esta entidad. El Plan Nacional de Desarrollo tiene entre sus metas articular la educación y la cultura para lograr una sociedad más justa y próspera. Por su parte, en Puebla, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 establece entre sus objetivos la eficiencia y eficacia gubernamentales. En particular, dos de sus ejes aspiran a obtener la democratización y rescate de la riqueza cultural de la entidad y además promover la cultura de la paz mediante el desarrollo de actividades educativas, informativas, culturales y lúdicas orientadas a ese alto propósito. Estas justas apreciaciones encuentran eco en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios de la UNESCO, entre otros organismos internacionales, que subrayan que si la cultura ha de ser sustento del desarrollo, se le debe siempre incluir como una de las bases de la gubernamentalidad. En 1980, la Asamblea General de la ONU declaró que para el hombre y la mujer una de las necesidades básicas de su desarrollo integral es la recreación como necesidad fundamental. Adicionalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de los Infantes al descanso y el esparcimiento, así como a participar libremente en la vida cultural y artística. El gobernador Moreno Valle afirma que es a través del acercamiento de los niños a la cultura como se erradica la inseguridad. Las políticas públicas tienen, por tanto, que trabajar en el establecimiento de procedimientos, acciones y medidas que promuevan la articulación de proyectos de corresponsabilidad. En este orden de ideas y con ánimo de mantener la paz social, es necesario crear ambientes propicios para la convivencia familiar, la vida afectiva, el esparcimiento y la diversión. En ese espíritu, nada más durante 2015, el gobierno de Puebla llevó a cabo 823 actividades de promoción a las artes que se distribuyeron entre festivales, entre presentaciones de danza, música, poesía, teatro, exposiciones, talleres, proyecciones fílmicas. Todo esto benefició a 1 millón 887 mil 755 personas. Adicionalmente, nuevos museos abrieron sus puertas a un vasto público que los aquilata como valiosa aportación cultural y turística relevante en la generación de empleos. El derecho a la cultura se refiere a la libertad de creación, a la protección y difusión del patrimonio artístico y cultural, así como al acceso a los bienes y servicios culturales. Corresponde al legislador establecer los términos de referencia a tan vasto empeño social, dentro del cual subyace la difusión de valores, de hechos y memorias históricas, de tradiciones y prácticas populares, y otras muchas manifestaciones del quehacer humano como carácter formativo de la identidad individual y social. Para terminar, me permito reflexionar y compartir con ustedes la sensación de que tal vez la clave para el trabajo que ustedes están realizando y el que les espera está en el empeño de comprender lo que la naturaleza y otros seres humanos expresan o dicen mediante el conjunto de símbolos de manifestaciones artísticas y culturales. El contacto con este intensísimo proceso tiene mucho, pero mucho, de misterio. Debemos entonces hacer buen uso de los invaluables conceptos, significados y categorías estéticas y filosóficas de los que afortunadamente disponemos como seres humanos y como mexicanos. A nombre del gobierno de Puebla les deseamos el mejor de los éxitos en el importantísimo trabajo que hoy iniciamos. Muchas gracias y siempre viven con eso. Muchas gracias, embajador. Además, por tu producto, te pedimos que le agradezcas al gobernador todo su apoyo para la realización de este foco. Muchísimas gracias. Le cedo el micrófono al diputado Tahuada, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.